Vamos a dejar este tema, que son temas agrios, los temas de la política, para hablar de un proyecto que nos ha generado mucho impacto y mucha empatía. Se trata de un video donde han participado mujeres que están en situación de diferentes discapacidades. Son parte de un proyecto que se llama Derecho de las Mujeres con Discapacidad a una Vida Libre de Violencia y Discriminación en la Recuperación de la Crisis Sanitaria del Perú. Está conformado por integrantes de una fraternidad cristiana de personas enfermas y con discapacidad que lleva el acrónimo de Frater y cuenta con el apoyo de COSEMFE, AESIT y la Fundación 11 de España. Rosa María Juárez es vocera de este proyecto y está con nosotros para hablar de este video. Rosa María, muchas gracias por venir. Es un gusto tenerla en el programa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Buen día, buen día para todos. Gracias. Cuéntame una cosa, Rosa María, ¿por qué en el Día Internacional de la Mujer era necesario poner sobre la mesa la situación de las mujeres en situación de discapacidad? En primer lugar, sabemos que tenemos un país con todo en contra y siempre se habla de las violencias, se habla de las desigualdades, de las mujeres sobre todo, pero dentro de este grupo de mujeres existe un grupo en situación de vulnerabilidad. Y no es precisamente porque la persona o la mujer en este caso tenga una falta de capacidad o sea de por sí vulnerable, sino más bien es la misma condición de vida la situación que la coloca en esta situación de vulnerabilidad. Aquí en este grupo son las mujeres con una discapacidad. No, existe diversas discapacidades, pero sin embargo en nuestro país o en general en la misma sociedad no son consideradas como sujetos de derechos, como personas con deberes, con capacidades, incluso en su mayoría son cabezas de familia. Asumen el rol de madres, el rol de cuidadoras, etcétera, como toda persona o en este caso como toda mujer. Entonces eso es lo que existe y está justamente en este día 8 de marzo se han presentado estas demandas, pero no solo presentamos demandas, sino también las mismas soluciones. Por ejemplo, estuvimos hace poquito una pandemia y esa pandemia nos mostró todas las desigualdades que existen, pero las desnudó en su totalidad. Recuerdo cuando se adoptaban los protocolos de seguridad para salvaguardar la vida de todas las personas. Dentro de estos protocolos no habían adoptado digamos la accesibilidad o los ajustes. Por ejemplo, para las personas en situación de discapacidad, para los invidentes, por ejemplo. Por ejemplo, información importantísima, importantísima o esencial para la vida de todos. No tenía información accesible para las personas ciegas. Entiendo. Ahora, dime una cosa, Rosa María. Este proyecto Género y Discapacidad sostiene y afirma que los estereotipos sobre las mujeres con discapacidad son la causa de múltiples barreras sociales. ¿De qué estereotipos estamos hablando? Para quienes no quieren entender todavía, Rosa María. Efectivamente, los estereotipos, las etiquetas, los estigmas. Por ejemplo, se piensa que una mujer con discapacidad vive aún en una burbuja o en un cristal donde nada le ocurre, donde nada le sucede. Y al contrario, son las más violentadas. Muchas veces los agresores son la misma familia. También se dice que la mujer con discapacidad no puede ser madre o no tiene la capacidad para amar. Tantas cosas que... Eso se dice, ¿sí? Sí. O por ejemplo... Impresionante, ¿no? Como si fueran amebas, digamos, ¿no? Exacto. O que son asexuadas o que tienen, digamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Las mujeres con discapacidad intelectual. No sé por qué, no entiendo yo de dónde sacan eso de que tienen el líbido muy alto. Entiendo. Cuando no es cierto. Entiendo. No, porque toman pastillas por el contrario. Muchas de ellas toman pastillas para tranquilizarlas y tantas cosas. Eso se dice, que tienen el líbido muy alto, pero qué absurdo eso de dónde viene. Y justamente por eso es que se provocan las violaciones. Hace años recuerdo el caso de una jovencita en Ica que fue violada por siete sujetos. Y justamente son este tipo de estereotipos que coloca en una situación de riesgo, de alto peligro a las mujeres con discapacidad. Entonces, otra cosa también, cuando tienen a sus bebés, son madres de familia, muchas de ellas, les arrebatan a los niños en el momento de nacer, con el absurdo, el prejuicio de que no le vas a hacer daño, se te puede caer. Impresionante. Cuando el factor esencial de un ser humano en el momento de venir al mundo es sentir el calor de su madre. Es el apego, por supuesto. Claro. Entonces, eso para mí es un crimen. Te entiendo. Te entiendo. Entonces, cuando planteas lo de los estereotipos. Claro. Quiero contarte, Rosa María, que mientras estamos conversando en la señal de Nativa Televisión, se está viendo el video y la participación de todas las mujeres que han sido parte de esta iniciativa. Cree, supera, piensa bonito. Es el video que han lanzado el colectivo de mujeres con discapacidad y el Día Internacional de la Mujer. ¿Quiénes desarrollan este proyecto, Rosa María? Sí, este proyecto es financiado por la Cooperación Española. Aquí en Perú se trabaja con la Fraternidad Cristiana y tenemos organizaciones socias, que es CODIP, la Comisión de Damas Invidentes del Perú, donde yo pertenezco. Después está FENAMUDIP, que es la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad. Y está estas tres organizaciones y el apoyo internacional de la Fundación ONCE, que trabajó mucho con el tema de ciegos. Exactamente. Entonces, estamos con esta cooperación y, bueno, es la realidad que está mostrando en este video. Justamente habla de las cosas tan sencillas que toda persona es capaz de percibir, de tener, de hacer, pero que sin embargo todavía estamos en una sociedad donde a la persona con una discapacidad o limitación física la limita en su participación, en sus roles, incluso poniéndolas en situación de riesgo. Y qué pena, ¿no? Que justamente cuando hay violencia o tipos de abusos diversos hacia una mujer con discapacidad es más invisible y las tasas en violencia son las más altas, pero son las más invisibles. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo eligieron a las personas que querían participar? ¿Cómo decidieron grabar el video? Sí, bueno, ahí son varias de cada organización. Las chicas que salen allí son de las organizaciones, son de diversas provincias, porque esto es a nivel nacional. Y si bien es cierto, Lima no es todo el Perú, hay realidades diversas, diversas. Créeme que incluso muchas de ellas han sido violentadas sexualmente y luego se vieron en la obligación de vivir con el niño que fue producto de esa violación. Entonces, en provincias encontramos diversas situaciones muy dolorosas, muy tristes, que nunca fueron atendidas. Ahora, en cuanto a la realización de este video, sí, ahí salen personas de las organizaciones que he mencionado, una de cada organización. Ahí creo que salgo yo también. Sí, claro, te hemos visto con una flor, hemos visto a otras compañeras que también ahí están. Sí, efectivamente. Entonces, y bueno... ¿Era la primera vez que hacías un video, Rosa María, de ese tipo? No, ya, anteriormente ya. ¿Ya habías hecho otras? Ok. Ok. Justo estamos viendo las imágenes en pantalla completa. Sí, efectivamente. Había una vez una mujer sentada en una rueda, la última del coche, ¿no es cierto? Quise ponerme en tus zapatos y que tú te pongas en mis ojos. En fin, hay toda una narrativa que acompaña las expresiones de las mujeres, ¿no? Sí, efectivamente. Y la realidad, ¿no? La realidad que ocurre, la falta de empatía que hay hoy en día en la sociedad, ¿no? Fíjate, Rosa María, hemos hablado hace instantes de los estereotipos como causa de las barreras sociales hacia las personas en situación de discapacidad. Pero al mismo tiempo, tenemos que hablar de las barreras reales para el correcto desenvolvimiento en la ciudad. No quiero decir que los estereotipos no lo sean, pero tenemos barreras físicas, situaciones inmediatas allí que hay que resolver. Pongo algunas sobre la mesa. Falta de accesibilidad en las calles y espacios públicos, escasas oportunidades laborales, ¿no es cierto, Rosa María? Tú me dirás. Un transporte público hostil, ¿qué te voy a contar a ti seguramente, Rosa María? Sí, efectivamente. La accesibilidad estructural, lo que encontramos en las calles hoy en día, tanto para un usuario de silla de ruedas como para una persona ciega, y creo que no solamente la accesibilidad, sino si hablamos de una accesibilidad, coloquémoslo en la situación universal, que la accesibilidad debe ser para todos, sin excepción, pues creo que para nadie es accesible, ¿no? Con todo lo que existe y más aún se enfatiza hacia las personas con discapacidad. El transporte público, ni qué decirlo, ¿no? Es una pena. Por ejemplo, existe, dicen allí, discapacidad severa, le colocan con nadie hoy en día a los carnets, le ponen colores, etcétera. Pero el transporte, imagínate, una persona con discapacidad severa jamás va a poder acceder a subir a un transporte público, justamente por esa falta de espacio, esa falta de organización, ahí falta mucho criterio. Totalmente. Sí. Por otro lado está la barrera que es lo actitudinal, y creo que esa barrera actitudinal justamente es la más complicada, ¿no? De derribar. Te refieres a la actitud de la gente hacia las personas en situación de discapacidad. Claro, exacto. ¿Cómo es esa actitud? ¿Es una actitud de desgano, de desinterés? Sí, es una actitud de falta de empatía, de derribar esos, justamente lo que mencionábamos, esos mitos, esas etiquetas hacia las personas, ¿no? Yo recuerdo, bueno, ahorita tengo la suerte de tener un, estar todavía con el teletrabajo. Yo recuerdo hace, antes de pandemia, subíamos a los transportes. Entonces, era de las personas de pie, plan, metropolitano, corredor azul, todo el mundo me dice, y ahí nada de que, yo uso un bastón guía, ahí nada de que, permiso, no, ahí la gente te empuja sin interesarle nada. Sin interesarle nada, claro. Yo recuerdo hace un tiempo que estaba prácticamente mis pies en el aire, yo sujetaba de mi bastón guía, porque la gente no le interesa. Lamentablemente, siempre me dicen, ¿eres ciega así? Ah, no se te nota, entonces mi bastón lo llevaré de adorno, o sea. Claro. Es una situación, así, esas las actitudes que encontramos en la calle. Te entiendo perfectamente. No suelo usar el asiento preferencial, no lo uso porque siempre me botan de allí, entonces, eso, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos. Ahora, el empleo, es una pena, ¿no? El empleo, todos lo sabemos que es un medio de vida, todos. Sin ese empleo no vamos a poder subsistir. Hoy en día, en este país, con todo lo que tenemos, con todo lo que ocurre, estamos sobreviviendo, y pues más aún para las personas con discapacidad. Totalmente. Encontrar un empleo es sumamente difícil, pocas, pocas son las personas que tienen un empleo seguro. En su mayoría, los empleos para aquellas personas son informales. No, pero además hay una situación compleja, ya para despedir, o sea, María, que el tiempo me gana para tener un buen empleo, uno tiene que estudiar, y entonces hay que preguntarse, ¿el centro de estudios al que quiero ir tiene las condiciones que necesito para poder estudiar? Tiene la accesibilidad que necesito, ¿sí o no? Y podemos ir todavía más atrás. Si no terminé el colegio, por culpa de que el colegio no tuvo la forma para incluir a las personas en situación de discapacidad, ¿cómo se preparan para un estudio superior? Entonces, todo se va amarrando, Rosa María. Todo es una cadena, todo es una cadena de falta de accesibilidad, y dentro de ello, la falta de criterio, la falta de oportunidad, ¿no? Bueno, Rosa María, vénganse cuando quieran del proyecto a conversar estos temas con nosotros. Porque, claro, aquí hemos hablado de la situación de discapacidad con énfasis en el tema de la falta de visión, pero hay otras discapacidades que también tienen sus propias complejidades y sus problemas, Rosa María. Sí, sí, sí. Justamente en este proyecto participan diversas discapacidades, visual, auditiva, física, ¿no? Porque justamente cada una de estas diversidades son las que presentan sus temas, sus demandas, ¿no? Correcto. Gracias, Rosa María. Gracias por ayudarnos a entender y a ver cuál es la situación totalmente injusta que viven las personas en situación de discapacidad en ciudades como las nuestras. Un gusto, Rosa María. Hasta la próxima. Gracias a ti.